Un mundo donde la música no tiene un impacto ambiental, es un mundo sin música. Nunca ha habido más formas de escuchar música. La transmisión por secuencias manda, pero las ventas de música física en vinilo, CD e incluso cintas, están en aumento. Pero la creatividad de la industria no se limita a la música. Los artistas, grupos y sellos aportan su granito de arena ecológico. La industria de la música ha despertado. Todos quieren solucionar la emergencia climática. Todos podemos generar cambio. También los músicos. En el primer trimestre de 2021 se vendieron más de un millón de discos de vinilo en el Reino Unido. Un aumento del 16% con respecto al año anterior. Yo creo que el vinilo nos ha tomado a todos por sorpresa. Este último año ha superado los límites que cualquiera pudo haberse imaginado. Pero la cantidad de plástico empleada en la fabricación, el empaque y la distribución de álbumes significa que el impacto ambiental del vinilo puede ser alto. Se sabe que el PVC o cloruro de polivinilo, que es el plástico usado principalmente para producir discos LP, es una forma particularmente dañina de plástico. El PVC es altamente reciclable y de una durabilidad considerable, pero puede ser tóxico cuando finalmente se desecha. Cuando nos deshacemos de él, lo cual suele hacerse o bien quemándolo, o bien enterrándolo en el suelo. Libera sustancias químicas tóxicas, tanto en el aire como en la tierra. Pero la mayoría de la gente ya no obtiene su música de vinilos, CD o casetes. Ahora damos por sentado que podemos extraer de la nube una cantidad ilimitada de música, un catálogo básicamente ilimitado, todo el tiempo, en cualquier momento. Hay unos 487 millones de suscriptores a servicios de transmisión de música por secuencias. Y en cuanto al uso del plástico, esto parece mucho más sostenible. Solo hay que ver cuánto menos plástico se usa desde que la mayoría comenzó a descargar y transmitir música. Pero esto no lo dice todo. Los archivos digitales ocupan espacio. Y en cada punto de la infraestructura que presenta Internet, los archivos digitales requieren energía. Por una parte está la infraestructura de almacenamiento, con agrupaciones de servidores y demás. Y luego está la infraestructura de transmisión, que es la que mueve constantemente los datos, la que transmite la música proveniente de esos servidores. Hasta otras especies de redes de acceso local, como una computadora o el enrutador inalámbrico que estoy mirando ahora aquí en mi oficina. Y esa energía viene a depender de una red eléctrica local. Cuando transmites música por secuencias o haces streaming, usas energía y liberas gases de efecto invernadero. Desde que la descarga y el streaming son las formas más populares de escuchar música, las emisiones de gases de efecto invernadero se han disparado. Y estas son cifras de 2016. El uso del streaming ha aumentado enormemente desde entonces. No es la transmisión por secuencias de cada reproducción individual lo que daña el medio ambiente. El problema radica en el uso agregado, supongo yo. Ahora existen miles de millones de consumidores. Quedan por sentado el hecho de que pueden extraer datos de la nube, lo cual convieva un costo de energía todo el tiempo. Escuchar música no está destruyendo el mundo. Y ni siquiera es el mayor problema climático del sector cuando se tienen en cuenta los viajes y el uso de plástico en las giras. Pero todo tiene su impacto ambiental. Y hay numerosos grupos, artistas, sellos y fabricantes que intentan reducir el daño que la industria causa al medio ambiente. Se trata de cambiar el mundo. Y si alguien me escucha, sabe de qué hablo. De sobrevivir, ¿me copian? A.Y. Young habla sobre temas ambientales en su música. Usa la electricidad de baterías en sus conciertos. Y es uno de los jóvenes líderes de la ONU del desarrollo sostenible. El otro día estaba conversando con un gerente musical de alto nivel. Y este otro hombre le estaba hablando de mí al gerente. Le explicaba a este gran empresario de la industria de la música. Que yo, A.Y. Young, daba conciertos con energía renovable. Y el empresario nos miró a los dos y dijo, eso no es posible. No se pueden dar conciertos con la alimentación de unas baterías. Esto fue hace dos semanas. El otro le dijo, perdone un segundo. A.Y. en realidad ha dado 800 de esos conciertos. ¿Y ha sido difícil? Sí, ha sido duro, pero también era necesario. Y ahora que soy uno de los 17 jóvenes líderes de la ONU, tengo la oportunidad de utilizar la música como vehículo. Porque ese lenguaje universal puede conseguir unirnos a todos. Por lo que en realidad podemos lograr un cambio sostenible y regenerativo. La banda de Hardcore Itaca también intenta abordar el problema. Han reeditado su disco debut en vinilo reciclado y dicen que el ecologismo es cada vez más importante para ellos. Este tipo de música parece haber venido del punk, del metal y del rock, que tienen una tradición de ser contraculturales, de ser políticos. Y creemos que uno de los desafíos políticos más importantes a los que podemos hacer frente como grupo musical es la crisis climática. Pero para grupos de su tamaño es difícil generar un gran impacto. Los incentivos de precios están sesgados a favor de los negocios habituales, de la industria de los combustibles fósiles, la industria del plástico y la petroquímica. Por lo que es más difícil para los grupos pequeños tomar las decisiones correctas o que ellos quisieran tomar. Pero eso cambiará. Si nosotros que somos una diminuta banda de Hardcore Metálico podemos tomar las decisiones correctas. ¿Por qué no pueden las grandes? Y no solo grupos y artistas intentan marcar la diferencia. Para el sello discográfico Ninja Tune, la sostenibilidad es algo prioritario. Dejamos de usar estuches de plástico para los discos compactos porque producen una gran huella ecológica. Y sustituimos las impresiones de vinilos de 180 gramos que empleábamos en algunos casos. Ahora todas nuestras impresiones son de 140 gramos. Estamos intentando eliminar el elemento flete aéreo del concepto de costos de envío. No queremos una situación en la que salvar el planeta implique no escuchar música nunca. O solo escuchar música de vez en cuando o no hacer las cosas que amamos. No se trata de no hacer cosas. Se trata de elegir la mejor manera de hacerlas. La respuesta a todos estos problemas no es no escuchar música, que es una parte importante de la vida cotidiana y alegra a cientos de millones de personas en todo el mundo. Si no hubiera una industria musical, el mundo sería un lugar terrible. Pero el tema de la sostenibilidad en el sector musical tiene implicaciones mayores. ¿Cómo equilibramos el disfrute de nuestras vidas con ser lo más sostenibles posible? ¿Y cómo tenemos una responsabilidad personal de hacer algo? Incluso si ese algo pareciera algo pequeño. Mucha gente se pregunta, ¿debería escuchar menos música? ¿Debería escuchar con moderación? No debería escuchar en absoluto. No vayas a no escuchar en absoluto. Los problemas a los que se enfrenta la industria musical en cuanto a su impacto medioambiental son opciones industriales. Se pueden cambiar. La música es una de las buenas maneras de vivir en este mundo. Dicho esto, debemos realizar la transición a la descarbonización de manera urgente y rápida, como cualquier otra industria o cualquier otro sector cultural de la actividad humana en el planeta. Y esa es la clave.